Hola a todos, mi nombre es Marta Padilla Santamaría. En esta oportunidad estamos ante esta red iberoamericana de grupos, semilleros, jóvenes y investigadores y ante este encuentro internacional de experiencias significativas de investigación y pedagogía para participar presentando la ponencia La prevención del delito a través de la disuasión, una herramienta inútil para la red socialización. Para ello hemos apuntado por la colaboración de la doctora Andrea Carolina Arisa Sánchez. Entre los antecedentes teóricos que se tuvieron en cuenta para llevar a cabo la investigación encontramos a Benham a través de su teoría de las penas y la recompensa, Becaría de los delitos y las penas, Barata, Criminología y Sistema Penal, Muñoz Conde, Derecho Penal y Control Social, Santiago Mirpuy, el Derecho Penal, Juan Liss, Tratado de Derecho Penal y el autor Kennedy, Disuasión y Prevención, Reconsiderando la Expectativa de la Pena, entre otros. El objetivo que nos hemos planteado es analizar la prevención del delito a través de la disuasión y si la misma es una herramienta útil de cara a la red socialización. Antes de hablar de este tema, pues debemos hablar un poco acerca de la prevención del delito y debemos incluso decir que ha sido un tema de interminables debates a lo largo de la historia. Es así como Jeremías Benham en su obra de las penas y las recompensas se refiere a cuáles son las perspectivas desde las cuales se puede evitar la reincidencia del delincuente y a este respecto el autor clasifica en prevención particular y prevención general. Señala que la primera, es decir, la particular, la prevención particular se debe aplicar al infractor de la ley penal como una recompensa por ese delito que ha cometido. En el mismo sentido lo indica César Becaría en su obra de los delitos y las penas cuando refiere que el fin de la pena no es atormentar ni afligir a un ser que es sensible ni mucho menos hacer desaparecer esa infracción que ya está consumada. Un poco estos dos autores sostienen que el fin no es otro que impedir al infractor que cause daño a sus conciudadanos y también, también el fin es apartar a aquellas otras personas para que no cometan esos delitos. Entonces vemos como estos dos autores, tanto Benham como Becaría, un poco ellos entienden la pena como ese mecanismo de disuasión del infractor y a futuro para los miembros de la comunidad. Es válido también recordar que la teoría de la disuasión surge alrededor de los años 60 principalmente como una respuesta a esas preocupaciones estratégicas que se daban en Washington en el contexto de la Guerra Fría. Y es importante pues acá mencionar a Shilling, quien aseguraba que la estrategia militar había cambiado porque ya no solo era importante únicamente el arte de la estrategia allá en combate, en el campo de batalla, sino que también era relevante el arte de la coacción, la intimidación y la disuasión. Y preguntaba entonces Shilling que la posibilidad de comportarse de cierta forma podía ser disminuida si había una amenaza de aplicar un castigo que fuera considerablemente mayor por dicho proceder. Entonces vemos nosotros que dentro de las teorías del delito a través de la disuasión encontramos las teorías sobre la función de la pena, encontramos la teoría absoluta y las teorías relativas. En relación con la teoría absoluta encontramos el retribucionismo de manera muy sucinta, nos vamos a referir a él. Y también dentro de las relativas las teorías de la prevención, dentro de las cuales se encuentra la prevención especial y la prevención general. Pero antes de hablar sobre esta teoría pues es importante que nosotros nos referamos a qué sería exponiendo y pues obviamente es el llamado derecho penal subjetivo y es esa facultad que tiene el Estado de establecer a través de ese poder que tiene de declarar como delito determinados comportamientos que por su gravedad trasgreden la convivencia social e imponiendo de esta forma penas o medidas de seguridad en los infractores. Ahora bien, tenemos que desde el punto de vista de algunos autores, la norma penal cumple con una función instrumental en la medida en que al mismo tiempo que protege esos bienes jurídicos, también hace que previene a esos potenciales infractores de la ley penal. En este orden de ideas, pues las teorías relacionadas con la función de la pena, encontramos acá las teorías que hemos enunciado anteriormente, que son las teorías absolutas y las teorías relativas. Bueno, en relación con las teorías absolutas de la pena, tenemos que la más representativa es el retribucionismo, la cual fue muy criticada y ha sido muy criticada por cuanto lo que busca es imponer una pena o un castigo como una recompensa a un mal causado y se toma como un acto de venganza y lo que pretende en últimas es restablecer el orden quebrantado. A este respecto, se tiene que la concesión de la pena como retribución compensatoria realmente, a pesar de que es conocida desde hace mucho tiempo, desde la antigüedad, permanece viva en la conciencia de muchas personas y de muchos administradores de justicia. En este orden de ideas, lo que pregona a esta teoría es que la pena debe ser justa y eso presupone que se corresponda en su duración e intensidad con la gravedad del delito que se cometió. Detrás de esta teoría de la retribución se encuentra el viejo principio del talión de ojo por ojo y de por diente. Encontramos entonces que dentro de esas teorías relativas de la función de la pena, de manera general también vamos a hablar y decimos que mira el fin de la pena como un control y esto lo hace con el ánimo de que el ciudadano se abstenga de delinquir. Y entonces también opera para que el infractor a través de esa pena encuentre estímulos que le permitan ya sea corregirse, enmendarse, educarse y en casos muy extremos intimidarse por ese peligro de la reincidencia. Pero también las teorías relativas de la pena un poco lo que busca es mirar hacia el futuro y no le interesa castigar al infractor de la ley penal. En relación con las teorías de la prevención especial, hablaremos un poco de los autores que soportaron esta teoría, entre otros está Clau Ruxin, Bonlis, Santiago Milpuy, Basali, entre otros. Todos estos autores son convergentes en señalar que la teoría de la prevención especial se centra en impedir que el condenado cause daño a futuro. Y ellos señalan que esto solamente se logra mediante no la eliminación de estas personas o segregándolas o apartándolas de la sociedad de manera permanente, sino que por el contrario la pena sí y solo sí se justifica cuando ésta persigue como meta la reincorporación de esta persona a la comunidad de la cual nunca debió haber salido. También Mirpuy dice que debe haber un gran marco de determinación de la pena y para ello propone que no debería haber un límite al cuanto mínimo de la pena y sí al extremo superior. También señala que debe hacerse aplicación de sustitutos penales. Encontramos que por parte de Bonlis se indica en relación con los tipos de infractores de la ley penal. Él hace una clasificación entre ocasionales, semi habituales y reincidente. En relación con el primero, es decir, con aquellos infractores que lo hacen de manera ocasional, él dice que estas personas no requieren educación, pero que a ellos se les debe aplicar una represión a fin de que no vuelva a delinquir. En cambio, cuando habla de esas personas que son semi habituales, dice, sin embargo, que son semi habituales, estas personas aún pueden ser rehabilitados, pero se debe hacer a través de la educación en el tratamiento penitenciario, es decir, a nivel intramural. Este autor también señala que cuando se trata de esos infractores de la ley penal que son reincidentes, a estas personas definitivamente hay que neutralizarlas apartándolo de la sociedad por un tiempo indeterminado. Bueno, entonces, dentro de la función de la teoría de la prevención especial, se ha contemplado la resocialización, pero a este respecto, el autor Muñoz Conde es muy crítico y él señala que cuando muchas personas, la palabra resocialización se ha vuelto una palabra de moda que todo el mundo emplea sin que nadie sepa realmente a qué se refieren y qué se quiere decir con ella. Él dice que esta palabra es indeterminada y pues un poco trae a colación a Durkheim, que en el entendido de que Durkheim dicen que el delito es normal y que una sociedad exenta de delitos de todo es imposible. Por tanto, la delincuencia o el delito es parte integral de toda sociedad sana. Y dice que es la misma sociedad la que produce y define la criminalidad. Dentro de este contexto, entonces, se pregunta a Muñoz Conde qué sentido tiene hablar de resocialización del delincuente en una sociedad que ella misma produce la delincuencia. Entonces, concluye, pues, Muñoz Conde diciendo que hablar de resocialización del delincuente sólo tiene sentido cuando esa sociedad a la que se quiere reinsertar es una sociedad por un orden social y jurídico justo. Cuando no sucede eso, se pregunta a Muñoz Conde ¿no será que primero debemos resocializar a la sociedad? Bueno, esta investigación se ha hecho una pregunta y es ¿cuál es la utilidad de la disuasión? Para ello, hemos traído algunos casos de investigaciones realizadas por los autores en las que encontramos a Kennedy, que en el año 1990 llevó a cabo una investigación en la ciudad de Boston con un grupo interdisciplinario de profesionales, así como de las autoridades y con la participación de la comunidad. En esta operación, denominada CSPIDE, un poco lo que se buscaba era resolver esa violencia juvenil con arma de fuego y los resultados fue que las capturas por violencia doméstica se redujeron también en residencia en varias ciudades asimismo, el aumento de la presencia policial en áreas de altas tasas de delito también disminuyeron y esa estrategia de disuasión en esos puntos calientes o hot spots también disminuyeron ostensiblemente pero hay que tener en cuenta y debemos recalcar que no fue solo la presencia de las autoridades la que produjo estos resultados exitosos en esta investigación dice Kennedy que un poco lo que se apuntó fue a la apelación moral que iba a dirigir a esos miembros de las pandas, de las pandillas en donde ellos haciendo foros, es decir, la comunidad, las autoridades y los profesionales con los integrantes de las comunidades ellos expresaban que sus actuaciones no tenían justificación y bajo esta premisa les exponían de que ellos les estaban es decir, estas pandillas les estaban causando daño cuando les mataban a sus integrantes cuando les hurtaban, etc. entonces vemos nosotros la importancia de ese diálogo bidireccional que propone Muñoz Conde y que veremos más adelante entonces miramos que este autor Kennedy señala que a pesar de que ellos obtuvieron ese buen resultado en Boston en esa operación ellos dicen que a pesar de esa situación no es menos cierto de que la política hay un ostensible fracaso en las políticas públicas de disuasión del delito y las consecuencias y es que él habla que cuando se habla de disuadir el delito se hace a través de la sanción penal y que esa sanción penal es claro que está hecha para controlar el comportamiento de estos infractores y potenciales infractores pero a través de la imposición de consecuencias desagradables como la pena es decir está de acuerdo con la disuasión pero no a través de la sanción penal ni a nivel carcelario así mismo lo indica Philip Kup quien fue en el año 1990 el ministro del interior del Reino Unido y que según palabras de Kennedy era uno de los grandes conocedores del tema de la disuasión y él dice que la disuasión es ese principio que genera mucho atractivo pero que gran parte de los delitos son cometidos en forma impulsiva por los infractores de la ley penal y que lo hacen en el momento que ellos él dice Philip Kup que no es cierto ni es realista que ellos que se debe imponer esa pena porque la mayor parte de infractores sopesa o pondera dentro de su cabeza la posibilidad de anticipación y su y que su comportamiento sea un acto racional este autor lo que indica es que definitivamente es un acto involuntario es momentáneo y que ellos no raciocinan acerca de la comisión de este delito miremos pues entonces que también otro punto de vista y es la CEPAL la CEPAL en el año 2013 llevó a cabo una investigación en América Latina acerca de las políticas de mano dura y esta política es un poco lo que buscaban era la represión del delito a través del uso de la fuerza y esto trajo a modo de ver de la CEPAL repercusiones totalmente negativas por cuanto aumentó niveles de violencia letal fortalecieron las bandas criminales se produjo hacinamientos en las cárceles y por ende violación de derechos humanos y por obvias razones abuso de autoridad como las que vimos en Colombia hace menos de un mes en el caso de Javier Ordóñez es así como entonces en América Latina un ejemplo de ella vamos a traer otro ejemplo también la operación gratificado por pecunia llevado a cabo en Río de Janeiro era una operación que se le daban incentivos a los policías para que trataran pues tuviera mano dura con los infractores de la ley penal pero esta situación esta operación lo que produjo fue aumentó los niveles de abuso policial las tasas de homicidio se presentaron en ese momento en Río de Janeiro miremos entonces que también se presentó una situación en Guatemala en Honduras y El Salvador cuando se implementó las políticas de mano dura y super mano dura entre los años 2000 y 2005 en contra de esas pandillas criminales conocidas como los maras esta política o esta estrategia de super mano dura un poco lo que hizo fue aumentar los niveles de criminalidad en los tres países que hemos enunciado y dieron lugar a formas de criminalidad mucho más organizadas y violentas por parte de estas pandillas fomentando el encarcelamiento masivo de jóvenes y por ende el hacinamiento del que tanto hemos hablado dentro de la metodología del enfoque perdón dentro de la metodología de la presente investigación tenemos que según el enfoque fue catalogado como cualitativa por cuanto se utilizó la recolección de los datos y medición numérica según hernández fernández y batista también según el propósito fue catalogado como básica por cuanto los objetivos de esta investigación lo que nos llevan es a conocer desde el punto de vista teórico el fenómeno social que observamos asimismo en relación con el nivel al cual hemos alcanzado fue catalogado como descriptiva por cuanto este estudio busca especificar las propiedades características y perfiles de las personas o comunidades en este caso son las personas que cometen los delitos o los infractores de la ley penal y según las fuentes pues tenemos que esta investigación fue catalogada como documental hermenéutica y deductiva este tipo de investigación interpretación hermenéutica todos sabemos que es una de las más apropiadas para cuando estamos haciendo investigaciones en el área del derecho en relación con el análisis los resultados y las recomendaciones debemos decir que luego de que hemos abordado esas diferentes posturas teóricas sobre la disuasión como herramienta para la prevención del delito algunas a favor y otras en contra pues debemos decir que el verdadero control es aquí que se tiene en cuenta el fenómeno de la violencia pero cuando se hace de manera holística integral y no una parte de ella es decir no aplicando solamente procedimientos policiales cuando se hace en la calle o la fuerza bruta de los agentes de seguridad dentro de los centros penitenciarios vemos como en esa operación llevada a cabo por Kennedy en el año 1990 la operación fue exitosa toda vez que no solamente se aplicó la presencia de la fuerza pública sino que también la sociedad se involucró en ella apoyando desde el punto de vista laboral desde el punto de vista psicológico y también un poco haciendo esa catarsis de las situaciones nefantes que habían producido estos infractores de la ley penal creando conciencia creando un poco un toque a la moral mostrándoles el daño que habían ocasionado a sus familias entonces es importante que la disuasión se lleve a cabo bajo los estándares sobre los cuales se fundamenta el Estado Social de Derecho y de los cuales pues Colombia se ha erigido entre la Constitución Nacional como un Estado Social de Derecho y esos estándares mínimos podrían ser la igualdad el debido proceso y obviamente el respeto de la dignidad humana entonces acá se pide y se recomienda que los procedimientos no tengan nombre es decir que cuando se hagan los procedimientos tanto policiales a nivel externo o a nivel intramural que estas personas no sean cosificadas no sean instrumentalizadas y no se les pongan máscaras de no persona miramos entonces que dentro de las recomendaciones que se deben tener en cuenta es ampliación del sistema de medidas alternativas por unas medidas de formas de suspensión y libertad constitucional también se deben introducir formas de ejecución de la pena de detención en régimen semiabierto también se deben extender los sistemas de permisos es importante que las instituciones carcelarias repiensen el trabajo intramural y que tengan apertura de la cárcel hacia la sociedad y eso se puede lograr a través del trabajo mancomunado de las autoridades de los detenidos y de la misma comunidad porque como lo vimos en el informe del ministerio del interior en España arrojó resultados que quien más ingresos tenía a la cárcel pues mayor reincidencia tenía y de igual manera se logró demostrar en este informe del ministerio del interior del año 2017 que no no está demostrado empíricamente el efecto preventivo de la prisión y que la pena tenga esa capacidad disuasoria para prevenir la reincidencia por cuanto lo que se pudo concluir allí fue que entre mayor tiempo estuviese en prisión una persona mayor probabilidad tenía de reincidir bueno en relación con las conclusiones debemos decir que definitivamente debemos darle importancia a lo que ha referido Muñoz Conde en el año 2012 en el entendido de que solo tiene sentido hablar de resocialización del infractor de la ley penal cuando la sociedad a la que se quiere reintegrarlo debe tener ese orden social y justo pero ese orden social justo apunta a que debe haber un proceso de interacción ni en una comunicación bidireccional bajo ningún punto de vista esa resocialización debe ser marcada por alguno de los extremos es decir ni puede ser marcada por el infractor de la ley penal por cuanto las personas con quienes se relaciona son sus semejantes es decir su círculo de criminalidad ni tampoco puede ser marcada por la sociedad porque la sociedad le estaría imponiendo un modo de vida a una persona que no hace parte de ese modo entonces en este orden de idea Moisés Conde señala que para ellos las partes involucradas es decir tanto las personas infractores de la ley penal como la sociedad deben aceptar el mismo fundamento moral que la norma social de referencia ya que sin esa coincidencia esencial es un sometimiento es un dominio y una grave lesión a la autonomía individual entonces pues por esta situación y por todas las que hemos narrado anteriormente de los diferentes puntos de vista de los autores y de esta investigación en especial consideramos que la disuasión utilizada al interior de los centros penitenciarios es inútil como esta herramienta para la prevención del delito que al interior de los centros penitenciarios hay una subcultura específica por cuanto ellos allá asumen un modo de vida y un poco lo que hacen es perfeccionar esa actividad delincuencial que está demostrado y lo pudimos lograr nosotros demostrar a través de una investigación que hicimos en el año 2016 en los centros penitenciarios de Valledupar que no hay enseñanza de valores positivos para la vida en libertad a estas personas que se encuentran condenadas y privadas de la libertad y que por el contrario estos centros penitenciarios un poco lo que hacen es perder esas facultades esenciales y sociales que incluso ayudan a disminuir todo ese proyecto de vida que ellos están marcando por lo tanto además de todas estas situaciones que hemos dicho esas condiciones infrahumanas en las que les toca vivir a estas personas que están privadas de la libertad les hace deterioro a su salud y en muchas oportunidades los ha llevado hasta la muerte y así pues lo ha dejado consagrado la corte constitucional colombiana en reiteradas pronunciamiento como lo que lo hizo en el año 1998 en la T153 en la 388 del año 2013 y en la T765 del año 2015 estas son las referencias bibliográficas que hemos tenido en cuenta para llevar a cabo esta investigación que fueron los autores que hemos nombrado en el curso de esta investigación y otros debemos entonces terminar nuestra ponencia haciendo referencia a una frase de Muñoz Conde que indica la sociedad tiene derecho a proteger sus intereses más importantes el infractor tiene derecho a ser tratado como persona y a no quedar definitivamente apartado de la sociedad sin esperanza de poder reintegrarse a la misma muchísimas gracias gracias